Música Y que onda gente de Youtube como están? Espero que estén bastante bien, ya saben que mi nombre es Warrior Cesar Y pues bueno gente, hoy les voy a traer un nuevo video aquí al canal de la sección de Notes Y esta vez estamos con más información sobre Halo Infinite Así como lo escuchan, ya tenemos más información sobre este videojuego Y algunas declaraciones sobre Bonnie Ross, que es la directora de 343 Industries Y que pues bueno, ya tenemos bastantes, bastantes noticias Si es que te has perdido alguna de estas, aquí arriba te voy a dejar una pestaña Una tarjeta para que le des clic y te dirija a la lista oficial Donde yo estoy subiendo prácticamente todas las noticias de Halo que han salido actualmente Y que obviamente respetan este mismo formato con el que estás viendo este video Así que si te has perdido alguna noticia, te invito a que le des clic ahí Y pues te va a llevar a todos mis videos Van a estar ordenados conforme yo los he subido Para que no te pierdas ninguna sola noticia Ya que estoy informando bastante, bastante Y de verdad les agradezco todo el apoyo por parte de ustedes Los que me están viendo y que se están suscribiendo obviamente al canal Pues bueno, ya vamos a empezar con una noticia Bastante, podría decirse interesante Esta no es sobre Halo Infinite, pero son declaraciones de Bonnie Ross Que es la directora de 343 Industries Ella tuvo una entrevista con los chicos de EJ En este portal de noticias o de prensa crítica de videojuegos Allá en los Estados Unidos Y que también tienen otras distribuidoras alrededor del mundo Pero al principal ellos son de los que abarcan más información Ellos siempre tienen la primera vista de juegos Trailer exclusivos, entrevistas exclusivas con desarrolladores, etc Y esa vez tuvieron una entrevista con Bonnie Ross Donde aparte obviamente de cosas relacionadas a Halo Infinite Que obviamente no dijo mucho Porque pues obviamente no se ha anunciado prácticamente nada de manera oficial Se van a esperar hasta el E3 Pues a declarar algunas cositas Les preguntaron si a lo largo de la historia de Halo Después de Halo 5 pensaban luego luego sacar otro Halo Y pues la respuesta es de que Halo 5.5 O sea un intermedio entre Halo Infinite Que va a salir y entre Halo 5 Pudo haber sido una realidad Y ese sería precisamente este motivo Por el cual Microsoft y 343 Industries Llegaría a la idea de crear un Halo intermedio Entre Halo 5 Guardians y Halo Infinite Es decir Halo 5.5 Como sabemos esto lo dijo la directora de 343 Industries Bonnie Ross que voy a citar a continuación Dice cuando lanzamos Halo 5 Hubo conversaciones sobre si podríamos sacar otro Halo en dos años Prácticamente más o menos 2016 o 2017 Lo llamaría un Halo 5.5 o un Halo 6 o DST Un juego más pequeño Y Phil Spencer y ella tuvieron una discusión sobre a qué querían llegar con Halo Que si realmente queríamos que Halo fuera algo próximo para 10 o 20 años Algo que fuera mucho más duradero Y tenemos que hacer un buen trabajo Si quieres otro juego podemos hacer eso Pero mi preocupación era que si hiciéramos algo No creo que un Halo lo hiciera bien después de lo que pasó con Halo 5 No puedes sacar dos juegos a medias Entonces estas son breves declaraciones de la directora Que prácticamente estuvo a punto de sacarse un Halo 6 Y después iban a sacar Halo Infinite O un Halo 6 O DST Que iba a ser como un spin-off Como Halo 3 O DST Como Halo Wars Etcétera, etcétera Estuvieron a punto de sacar un Halo que continuara la misma historia del jefe maestro Como acabó Y de hecho así se siente Halo 5 Halo 5 cuando tú lo acabas Se siente que es como Halo 2 O sea que va a continuar luego Entonces eso es bastante controversial en ese aspecto Pero digan ustedes hubieran querido un Halo 6 Así a los dos años después O están contentos ahorita que mejor le echen ganas a Halo Infinite Eso en qué nos beneficia En que no lo hayan sacado Nos beneficia en que Halo Infinite tal vez sea Un replantamiento totalmente nuevo A lo que tenían como continuación de Halo 5 Guardians Entonces está bastante bien También esto hace que sea más extenso el videojuego O sea que a lo mejor en la historia van a abarcar más cosas Van a abarcar lo que ya tenían Para este juego como cancelado por así decirlo Y van a añadir nuevas cositas Entonces está bastante genial Y pues bueno vamos a pasar a otra noticia Que también esta noticia también se dio en la misma entrevista Donde se le comentó ahí a Bonnie Ross unas cuantas preguntas Y se le dijo que opinaba respecto a Halo Infinite Como tal ¿no? Como experiencia Y ella básicamente lo que contestó Es que 343 considera que Halo Infinite como un reboot espiritual Así como lo escuchan gente 343 piensa que esto es como un reboot espiritual ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué es un reboot para empezar? Un reboot es como Es como si se volviera a rehacer una cosa ¿no? Con otro estilo diferente de visión Con otro estilo a lo mejor de arte Etcétera, etcétera Esto ha pasado en el mundo del cine con películas ¿no? Básicamente el ejemplo más óptimo que tenemos Es como la película de Jurassic Park Ya ustedes la conocerán obviamente Jurassic Park Y Jurassic World ¿no? Que básicamente viene siendo la cuarta entrega Pero si tú la ves se siente como si fuera la primera ¿no? O sea te introduce de manera muy bien a los personajes A lo mejor la historia como tal Eso es un reboot Es como volver a hacer la historia Obviamente ya será cuestión del estudio Que esté realizando el reboot Si realmente se reinicia la historia desde cero O si es una continuación Pero la esencia ¿no? Del producto se siente como si fuera un inicio Otra vez ¿no? Es como Resident Evil 2 que Aunque tú ya habías jugado el original Y juegas el 2 Se siente como que algo nuevo ¿no? O sea no se siente prácticamente lo mismo De hace prácticamente 20 años ¿no? Entonces eso está bastante bastante bien Y vamos a ir con sus declaraciones Que hizo la presidenta de 343 Industries Que dice Para nosotros Halo se trata de esperanza y maravilla Del heroísmo y de la humanidad Y de la comunidad De manera en como se une Eso es lo que significa en ese trailer Que queremos hacer próximamente ¿no? Por otra parte Bonnie Ross declaró Que Halo Infinite está pensado Como un título que satisfará Las necesidades y exigencias De los jugadores que prefieren El modo campaña Y de aquellos que se enfocan en el multijugador Dicho esto surgió con una pregunta obligatoria De la actualidad creativa Que se cuestiona el entorno de posibilidad De un modo Battle Royale O otro tipo de cosas Que esté presente en Halo Infinite Y su respuesta fue Todo lo que hagamos debe ser lo correcto para Halo Ya sea que lo llames o no un Battle Royale O que estemos pensando en cosas para el futuro El equipo solo piensa en lo que debe ser correcto para la serie Siempre es una conversación activa Pero no estoy hablando nada más sobre un Battle Royale En este momento ¿no? Entonces básicamente Ya habrán escuchado aquí Todas las declaraciones También habían dicho que tuvieron mucho aprendizaje Y obteniendo aciertos y errores Desde Halo 4 Halo The Master Chief Collection Y Halo 5 Guardians ¿no? Obviamente aquí no incluyen Halo Wars Pero también ellos pusieron mucha parte creativa de la historia Obviamente Porque la historia es de ellos Dice Tuvieron mucho tiempo para reflexionar Que realmente han hecho en 343 Industries Donde hemos cometido errores Donde hemos acertado Y lo que Halo significa para nosotros Halo Infinite proviene de esos cuestionamientos ¿No? Y el trailer que refleja Halo En el motor gráfico y todo eso Siempre ha representado Como ya habían comentado anterior La esperanza La maravilla El heroísmo Que eso del heroísmo A mi parecer ya se ha perdido O sea Eso del heroísmo Ya no lo he visto No lo vi para nada con Halo 5 O sea Era algo que siempre te transmite Cada videojuego ¿No? Desde Halo 1 Desde Halo 2 3 Hasta el 4 Te transmite eso ¿no? También obviamente Cuestiones de la humanidad Ya que ahorita se está reflejando mucho En el jefe maestro Pero también hay que poner en cuenta Que él prácticamente lo hacía por la humanidad ¿No? Todas sus decisiones a lo largo de su campaña Ahí en esos videojuegos de Halo Siempre ha sido por Básicamente por la humanidad Y que obviamente Toda esta manera en como se une En su entorno Entonces está bastante bien Aquí díganme ¿Qué opinan ustedes gente? O sea Con esas declaraciones Primero que pudo haber existido Un Halo 5.5 Un intermedio entre El Halo 5 Guardians Y Halo Infinite Que conocemos actualmente O sea Va a hacer que Halo Infinite Sea mucho más grande O sea Mucho más este Completo Por así decirlo ¿No? No se va a sentir como un juego A mitad Como ejemplos Que podríamos decir Un Gears of War Judgment A lo mejor No sabría decirles Pero o sea O sea Un juego incompleto Así como O sea Como tú Tú juegas Te lo acabas Y esta cosa Debió de haber sido un DLC Del anterior ¿No? Algo tipo Far Cry O algo así No sé O sea Eso se iba a sentir Halo 6 Si lo llegaran a sacar En dos años Después del lanzamiento De Halo 5 Guardians ¿Qué están haciendo con Halo Infinite? Están implementando Lo que ya tenían Y están metiendo Nuevas cosas ¿No? Nuevas cosas de la historia Están haciendo un juego Más redondo Más completo ¿No? Y pues también Las otras declaraciones Díganme ¿Qué opinan Sobre que Es un reboot espiritual? O sea Que va a traer A nuevos fans A los que ya estaban Los va a volver a enganchar El estilo Va a ser muy Va a ser Como les diría Hace como una historia De origen A lo mejor Hasta nos cuentan Al inicio Cosas del jefe maestro ¿No? De su historia O un pensamiento De él No sé O sea Pueden hacer maravillas Con este videojuego Sinceramente Y que espero Le echen muchas Muchas ganas Y ustedes Díganme ¿Qué opinan? Aquí abajo En los comentarios Si les gustan O no Estas noticias Se las voy a dejar Aquí abajo Para que las chequen Y las lean Completas Ahí si les interesa Más información Y pues bueno Ustedes díganme ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les emociona más? Etcétera Etcétera Entonces Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Dejen su like Comentario Suscríbanse Si es que no lo han hecho Dejo mis redes sociales Al final de este video Y aquí abajo En la descripción También con las notas Como tales En la sección De comentarios Y pues bueno gente Ya saben que Mi nombre es César Y nos vemos Hasta la siguiente Bye Bye